Música Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La distra historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero ya jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando Claudio Baena En Atoya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Por mucho gusto consiguiendo la guitarra Igual le dice pasa Claudio para adentro Primero come y está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Música Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio no aparecía José Maena vino a buscarlo a soñar Música No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Música Música Pase ese jueves, viernes, sábado y domingo A que el rey mundo y José no podían saber Música Hasta el día lunes como a la una de la tarde Supo Raimundo que lo fuera a conocer Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Música Música Dice Raimundo al conocer lo que él era Dios te perdone Ay, jadó Claudio Baena Música Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Música Vuela calandria de las altas razones Vete a Morelos pero regresa prontito Música Música Fácil le dices a los padres de Baena Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Música te quiero es porque siempre te decía, pero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer, que soy sincero al hacerte no saber, que estoy agradecido por tu noche de placer te extraño noche y día, bien de mi vida, donde andarás me atormenta tu ausencia, Dios dame fuerzas, para no llorar recuerdo con amor, esas mañanas que, amable y cariñoso, lleno de gozo, yo te iba a ver los besos amorosos, que tu me dabas, eran de miel se me hizo una costumbre, estar contigo a diario, mirarme en tus ojitos, tocar tu pelo, besar tus labios todos estos detalles, juro que nunca podré olvidarlos recuerdo con amor, esas mañanas que, amable y cariñoso, lleno de gozo, yo te voy a ver Cariñoso, lleno de gozo, yo te iba a ver Los besos amorosos que tú me dabas eran de miel Se me hizo una costumbre estar contigo a diario Mirarme en tus ojitos, tocar tu pelo, besar tus labios Todos esos detalles, juro que nunca podré olvidarlos Todos esos detalles, juro que nunca podré olvidarlos Ese desierto de Texas es un infierno maldito Donde el hermano bracero se muere poco a poquito Muere bajo el sol ardiente, como pagando un delito Ese desierto maldito, zona de horror y de muerte De ahí se sale con vida, solo con muy buena suerte Hermanos más valen peso, que cinco verdes de a veinte Ese desierto maldito, tumba de tantos traseros Que empujados por el hambre, van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino se les vuelve traicionero Yo no sé por qué le cierran las puertas al mexicano Según lo dice un tratado, tratado guadalupano Todavía nos pertenece, todo ese suelo tejano ¿Por qué tanto operativo? ¿Por qué plantas alambradas? De cualquier modo el bracero cruza ganarse su lana Unos regresan con vida, de otros no se sabe nada Ese desierto maldito, tumba de tantos traseros Que empujados por el hambre, van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino se les vuelve traicionero ¡Gracias! 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 Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, besocando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verde y Milano Verde y Milano les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que amantamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos mandó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles mi uciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir No se cerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y ahí no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen manjar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero pa' comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señor es nuestro cantar Pa' cariño, pa' cariño Pa' cariño, pa' cariño Pa' cariño, pa' cariño Pajarillo, pa' cariño Pajarillo, pa' cariño Pajarillo, pa' cariño Que bonitos ojos tiene, lástima Que tengan dueño Señor, que pajar yo es aquel, que cantar en aquella lima, anda dile que lo cante, que mi corazón lastima, que pajar yo es aquel, que cantar en aquella lima, anda dile que lo cante, que sea que yo me muera. Toma esta llavita de oro, abre mi pecho y verás, lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das, toma esta cajita de oro, mira lo que lleva adentro, lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento, ya con esta me despido, con el alma insistecida, ya te canté los dolores y las penas de mi vida. Música Puede convertirse en una maldición, el que un hombre se exprese mal de una dama, solo voy a hacerles una aclaración, que una flor de su jardín será cortada, para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama. Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre, que por buena o mala suerte se encontraron, Diosito a cada quien da lo que merece, nada más hay que saber bien cultivarlo, la mujer debería hacer cosas mejores, en lugar de siempre andarnos criticando. Música Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las yeguas nos quedan muy grandes, no les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre, lo único que si les voy a recordar, que un hombre las engendró y ese es su padre. Música Es hermoso cuando empiezan los romances, no hay errores en ambos todo es perfecto, pero el tiempo avanza y llegan los problemas, y empezamos a notar nuestros defectos, son precarias las parejas que han logrado, mantenerse fieles y llegar a viejos. Música Las parejas que se casan por la iglesia, juran compartirse las buenas y malas, pero en poco tiempo surge lo contrario, se van con otros sin importarles nada, son muy pocas las que a veces se arrepienten, y el perdón no los piden arrodilladas. Música Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las yeguas nos quedan muy grandes, no les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre, lo único que si les voy a recordar, que un hombre las engendró y ese es su padre. Lo único que si les voy a recordar, que un hombre las engendró y ese es su padre. Música 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 No lograrán jamás, jamás, apartarte de mi alma, porque dentro de ella, por siempre vivirás. Música Y ya nada ni nadie, de mi lado chiquilla, te podrás separar, siempre serás la más bonita flor. Música La estrella matutina, la aurora más hermosa, que le da paso al sol. Música Siempre serás chiquilla, para tus familiares, un regalo de Dios. Música Me sentiría muy mal, si te mirara un día sufrir, voy a pedirle a Dios, que siempre, siempre seas feliz, que alumbre el sol por donde va el camino que andarás. Música Y que los angelitos, no te dejen de cuidar. Chiquilla, regalo de Dios. Música Siempre serás, la más bonita flor. Música 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 Soy un mendigo que vaga por el mundo, todas mis familias. Música 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 Me quisiera morir Pero recuerdo que Dios me dio la vida Aunque sufriendo la tengo que vivir Por ahí dicen que todo el que se suicida Se va al infierno y no deja de sufrir La última carta voy a jugarme ahora Las drogas y el atorno voy a hacer para un lado Le pido a Dios media otra oportunidad Muy buenos pensamientos para poder lograrlo Todo se puede obtener en este mundo Cualquier barrera se puede traspasar Diosito dijo a sus hijos estas frases Luchen para que yo los pueda ayudar Es por eso que al Señor le pido fuerza Y a mi cerebro le dé un nuevo pensar Para poder demostrarle a medio mundo Que cuando uno quiere lo puede lograr Si se goza en Acapulco guerrero Y allá por California Todo lo que te ofrecía no lo quisiste aceptar Todo lo que te ofrecía no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Me pides plata no tengo nada Me pides medias no tengo nada Pides zapatos no tengo nada Pides de todo no tengo nada Tonta Tonta Hubiera pedido cuando tenía Ahora que no tengo nada Ahora si te arrepientes Cuando todo lo que te ofrecía no lo quisiste aceptar Cuando todo lo que ofrecía no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Me pides plata no tengo nada Me pides medias no tengo nada Pides zapatos no tengo nada Pides de todo no tengo nada Pa' que se acuerden en la costa Chica Soy costeño de nación me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Y no te pa' nacional mi pueblo donde he nacido Y no te pa' nacional mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Quiero bailar con mi morena, porque la quiero para gozar La llevo a escucho Hernández, báilala, báilala Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto todos, baila de costilla Y cuando la canto todos, baila de costilla Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dice, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dice, no saben bailar Unos bailan bien y otros bailan culebria Unos bailan bien y otros bailan culebria Y todos les gritan, dicen, no nací enseñado Y todos les gritan, dicen, no nací enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Los privilegios Se me están terminando Saludos para la manzana Guajadilla Los privilegios se están terminando En la prisión en donde ahora me encuentro Los privilegios se están terminando En la prisión en donde ahora me encuentro A cada rato cambian directores Y cada uno trae su propio criterio A cada rato cambian directores Y cada uno trae su propio criterio Hay unos que son muy buenas personas Otros quieren ver al preso en el infierno Se les olvida que somos humanos Que tarde o temprano pudieran ser ellos Hay unos coordinadores conscientes Otros verdaderamente inhumanos Hay unos coordinadores conscientes Otros verdaderamente inhumanos Hay unos que por muy poco se venden Otros ayudan sin ver nada a cambio Hay unos que por muy poco se venden Otros ayudan sin ver nada a cambio Hay unos guardias que piden limosna Y siempre la toman panita a la mano Hay otros que nos nombran comandantes Y a la pobre interna La traen palo y palo Eso es cierto, compa Lo vivimos allá en Matamoros, Tamaulipas Arriba, la costa chica y costa grande ¡Ay, te voy, mis pil! ¡Ay, te voy, mis pil! Para toda esa linda comitiva De Acapulco, guerrero